El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió en la residencia oficial de Los Pinos a jugadores y directivos del equipo de fútbol tijuana Yolox Quintles de Calientes, mejor conocidos como Yolox de Tijuana, que obtuvo el campeonato del torneo de apertura 2012 de la Liga MX. Ahí, el Ejecutivo Federal lanzó un exhorto a los mexicanos. Yo quiero convocar a que le demos un voto de confianza a la Selección Nacional, que nos la juguemos con México, que tengamos plena confianza en México y estoy seguro que van a sortear este momento adverso que han venido viviendo. El presidente de México dijo que se la juega con la Selección Nacional. Yo tengo plena confianza que la Selección Nacional tendrá un mejor desempeño en los próximos partidos por venir. Recordó que el fútbol es, sin duda, el deporte nacional. Es el deporte que no solo une e identifica a millones de mexicanos. En la afición y en la práctica del deporte, sino que une al mundo. Por ello, señaló que los mexicanos confían en la Selección MX. Hoy los mexicanos, muy animados y muy esperanzados, que no obstante los momentos difíciles que ha enfrentado nuestra Selección Nacional, en las últimas semanas, meses, confiamos en que se logre este primer paso y objetivo de participar en esta competencia mundial y después de tener ahí un gran desempeño. Deseo a los Yolox éxito y glorias. Deseo al equipo que vengan mayores glorias, mayores éxitos, mayores triunfos, otros campeonatos. Se constituyen ustedes en un verdadero ejemplo a seguir. Un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo, de disciplina, de realmente tener muy claras las metas que ustedes están proponiendo y que lograron además acreditar que cuando se quiere, se puede. Afirmó que de igual forma en México y para el gobierno tiene sus propios desafíos. Pero también tenemos brújula, tenemos claridad en los objetivos que tenemos que alcanzar y cómo deberemos lograr que las metas trazadas realmente se materialicen. En el acontecimiento, el capitán del equipo Club Tijuana Yolox Quintlex de Galiente, Javier Marcelo Gandolfi, entregó un obsequio al presidente Peña. Acto seguido, el primer mandatario, así como el presidente del grupo Caliente y el presidente del club Tijuana Yolox Quintlex de Caliente, realizaron la develación de la placa Campeones del Torneo de Apertura 2012. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.